Hay una canción que dice Ine Matou, womanai, sheben dahin gambiahan Que lindo, que maravilloso es estar unidos Como hermanos, ¿no? No sé si todos somos hermanos o no, pero Es como si nos fueramos esta noche La buena onda que hay acá Así que Ine Matou, la siguiente canción, por favor Poembido de firema, por favor Ine Matou, womanai, al niño No, no pongo que será. ¿Cuánto más en cama? No, no pongo que será. 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 No, no pongo que será.